Mira, te cuento, básicamente son partidas del multijugador, ¿vale? Ahora cuando entremos lo verás, la interfaz y todo el rollo, es la misma interfaz que en el multiplayer, solo que cuando tú comienzas la partida te sale la entrada de diálogo típica de la campaña. Luego hay que ir seleccionando una misión por cada vez, es decir, hay que hacer una partida nueva cada vez que le das a una misión. No puedes poner la primera y que vayan todas seguidas, ¿vale? Y nada, vamos a probarlo, vamos a probarlo, te enseño porque es una movida... Yo me mando a Himbi como si me fueras a invitar a una sala para echar unas arabias. Sí, 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 es exactamente igual, es exactamente igual. Voy a ver si la puedo hacer privada y todo el rollo. Yo he jugado últimamente, este año, es decir, ya de mayor, en el Definitive yo solamente he jugado dos campañas completas, que la jugaba en el stream, jugué Juana de Arco, que por cierto, la de Orleans fue un horror. Sí. Creo, no sé si fue una en la que te la mataban, ¿sabes? Que no tenías tronco. A ti también te matan al héroe, porque yo soy famoso porque todos los héroes se me mueren. Entonces la lié y luego jugué el Zid, que me pareció más floja que Juana de Arco. Es más flojilla. Pero más floja sobre todo porque se hace pesada algunas misiones en las que innecesariamente tienes que romper demasiadas cosas y demás, ¿no? Se hace un poco pesada. Y luego jugué las dos o tres primeras de Bohemia, que estaban muy chulas. De hecho, me pareció un reto real. La jugué todas en difícil, obviamente. Me pareció un reto al principio, hasta que me enteré de cómo más o menos había que llevarlo, la de luchar contra los tres ejércitos lituanos. Hasta que me enteré de cómo había que hacerla, no es un paseo para alguien que no sabe lo que se espera. No, no, no. Mira, campaña para mí la más difícil del juego ahora mismo es Eduvigues, que está en el amanecer de los duques. Con los polacos, con los polacos. Esa es la de los poles. La de los polacos, tío, es... Puta idea, tío. Tiene la tercera misión o la cuarta, no sé cuál es, que tienes que aguantar en un asedio un montón de ratos sin que te destruyan tres castillos y te caen, bueno, te caen teutones por todas partes. Es terrible. Yo hasta que la pasé, vamos, tres infartos, macho. Terrible. Yo hasta iré contra los teutones también, eh, la de Jan Cisca, que te empiezan a venir teutones a morir y tienes que romper tres héroes teutones o yo qué coño sé. Y es súper jodido, eh. Es decir, yo tú me dejarte de hacer torre de bombardeos para mear a la bardero. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo te invito a la movida esta? Pásame lo de Steam, porque no te tengo en Steam. No puedes copiar arriba el número. Las alas arriba pone copiar. Y desde la partida. Las alas copiar, me la mandas por el disco y entro. Vale, espérate un momentito, a ver. Dale. ¿Te mando? Puleano París. Pues eso, es la de París. Era donde me costó, tío. Que son súper poquitas unidades. Que son súper poquitas unidades, no tienes economía. Esas son tremendas las unidades en las campañas. Oye, además que yo no sabía que a mí la gente del chat me explicó el meta de las campañas. De oye, no, tienes que pelear con el héroe cuando hay grupos pequeños porque el héroe se cura y no gastar las otras unidades que no sé qué. Y la campaña tiene su propio metagame que yo no tenía ni... Y no tengo ni una idea, ¿eh? Sí, sí. Se juegan diferente de alguna manera. Ni rayarse pinche. Sí, ojo, ¿eh? Elo 900. Pidado con desetos que no los regalan. Hombre, eh... Que no aprende muy Lorder ni nada. Juega unas cuantas partidas y te puedes caer en 900 perfectamente. Arroyo Cristinini, etcétera. Sí, sí. Yo es que no juego... O sea, he jugado con la comunidad, hace nada un poquito a partidas de la comunidad y eso, con gente del chat. Pero realmente yo al multijugador no juego nunca. O sea, jamás. No es mala experiencia... Es decir, no hace falta ser tato, ¿sabes? No hace falta ser el mejor mundo. Pero no es mala experiencia de vez en cuando para desestresar y quitar la mente... Es decir, para desviar la mente, ¿sabes? Porque como es muy estresante, etcétera... Yo creo que además al principio es cuando más divertido es. Porque vas descubriendo nuevas estrategias, nuevas aperturas, etcétera. Sí, porque funciona de manera completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que las campañas que funcionan tienen otro rollo completamente diferente. Y es como... Claro, y es un reto contra un rival. Claro. O sea, las campañas es un rollo en plan conseguir objetivos. Al final es un PVE. Es como en los MMOs cuando tienes que derribar jefes. Entonces tú te buscas las mañas. Yo qué sé, ayer estuve jugando Sargon, el último DLC. Y en Sargon pasamos una de las misiones mandando un escuadrón de la muerte a one-shotear a un NPC. Y con eso ganas. O sea, no necesitas hacer nada más, ¿sabes? Quiero decir, cambia. Es diferente el rollo, ¿no? Aunque pierdas las unidades... Bueno, al principio es lo más interesante. Porque como tú dices, al final ya empiezas a ofuscarte, te choca. Pero al principio que el margen de mejora es amplio, normalmente es muy gratificante. Sí, sí. Bueno, la vamos a jugar en difícil, ¿eh? La vamos a jugar en difícil, te digo. La vamos a jugar en difícil, joder. Que las campañas cooperativas no son como las campañas normales. Las han subido de dificultad. Son más difíciles, ¿vale? Porque la idea es que son dos jugadores humanos jugando y que, por lo tanto, te tienen que dar más cera. Probablemente esta primera es Saladino. No es el mismo muñeco, ¿no? Porque tenemos colores distintos. Sí, sí, sí. No pasa nada. Jugamos los dos con sarracenos, eso sí. Vale. Entonces, bueno, ya te digo que las han subido de dificultad. Son un poquito más cabronas, en general. ¿Ves? Ahora te salta la presentación. Tras mi llegada a Tierra Santa. En tierras extranjeras. Voy a echar para comer. A punto de morir. Recorrí el desierto cuatro noches antes de que me encontraran los arqueros a caballo. Había dejado mi montura a merced de los buitres y mi armadura bajo el calor. Era un caballero, pero no una amenaza. Pensé que eran turcos que habían venido a jugar con su presa. Mas cuando logré distinguir el espejismo de los jinetes, vi que eran sarracenos. Los señores del Oriente Medio. Había cabalgado hacia Tierra Santa en compañía de los cruzados de Francia y Normandía, lo que me hacía de pleno derecho su enemigo. Sin embargo, me dieron agua, un caballo, y me llevaron con su líder. Y así conocí a Saladino. Las pinturas europeas lo muestran bárbaro y demoníaco. Pero es más cortés que ningún caballero. Y prefiere los palacios de Damasco a masacrar normandos en el desierto. No contaba con recibir hospitalidad de los sarracenos. Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturemos. En cambio, Saladino me dejó explorar su campamento. Quizá quiere un observador objetivo que atestigüe la carnicería incipiente. El ejército de Saladino se dirige al sur para reforzar el Cairo. Egipto es tentador para los cruzados por su riqueza, aunque sea gobernada por un inútil. Antes de mi captura, yo mismo pretendía reunirme con los cruzados para asaltar la ciudad. Es una amarga ironía que atestigüe ahora la batalla desde el campo contrario. Fue así que me encontré a menos de 30 leguas del mar muerto, en compañía de mis enemigos. Bueno, ¿qué pinche? ¿Qué dices de escuchar esta presentación desde hace...? Me acordaba de la presentación. Solo me tengo acuerdo de Saladino. ¿Dónde vas con ese gran ejército? Eso viene ahora, eso viene ahora. Realmente, mira, el gran ejército te dan la mitad a ti y la otra mitad a mí. Amigo. Curioso, ¿eh? Las ligeras y los memelucos. ¿Sabes? Y a mí me dan los escorpiones y los hombres de armas. La idea es que esta primera misión seguramente sea bastante más sencilla que el resto. Probablemente Saladino, la última misión en cooperativo, sea bastante jodidilla. Porque la última misión de Saladino, que tienes que, si no recuerdo... ¿Tú no la has jugado en cooperativo? Yo no he jugado muchas en cooperativo. He jugado... Jugué con... Alguien de la comunidad, con Tosho, creo. La... La de Attila. Y la de Attila no la pudimos pasar. De lo cabrona que estaba. Te lo juro, no la pudimos pasar. Fue una cosa... Yo me quedé flipando. O sea, completamente ida. La dificultad de la campaña, de la IA. Yo dije, la hostia, tío. Qué barbaridad. ¿A dónde te diriges con ese gran ejército? Ahí está. Ahí está. ¿Qué ha dicho? Dijo la frase. Yo, mira, con el DLC nuevo del Age 4, que va sobre... Que seguramente traiga a Saladino y todo el rollo. Yo espero una referencia a esto, eh. Tú mandas, ¿no? A mí no me... Yo no sé ni para dónde vas. No. Pues mira, hay que reventar a los francos, ¿vale? O sea, a los cruzados, vaya. Entonces, la idea es que tienen un montón de campamentos por varias partes. Luego nos dejarán tomar el Cairo. Y pasar a la otra parte del mapa. Que son... Que es donde están las bases de los francos. Del azul. De los dos azules, realmente. El 100 y del azul. Así que bueno. Me pone tocho por el chat. Aún tengo escalofríos de recordar a Attila en cooperativo. ¿Era muy jodido Attila o qué? Attila está... O sea, una cosa... Completamente ida. De esto que juegas y dices... Dios mío, aquí se les ha ido la mano completamente. En la... En la primera misión, eh. Pero no tardando mucho. Te clavan romanos occidentales... Orientales de estos bizantinos por todas partes. Una cosa bestial. Pero nada. Esta parece que es mucho más sencillita. Simplemente, bueno. Manejar el control de dos ejércitos con dos jugadores. Que en verdad está guay. Desde luego cuando... Yo qué sé. Cuando yo era chiquillo y jugaba a Leech. No me habría imaginado nunca que le iban a poner campañas cooperativas. Pero yo creo que es un acierto súper bueno. Porque la peña... Eh, juega conmigo, no sé qué. Y hace que su colega se lo compre, tío. Mmm, realmente. Y te da un montón de horas para jugar con un colega. Vale, ahora habrá que ir al Cairo. No, que vienen más, eh. La primera misión, me dice Dani. La primera misión es escenario en Saladino. La segunda misión ya veremos cómo viene. Claro, esta primera no tiene economía. No vamos a tener economía. Pero la segunda ya sí. Entonces la segunda ya veremos cómo viene. Porque las campañas... Sí, para tirar la... La torre y la puerta. Joder, hacía un montón yo también que no juego a esta campaña de Saladino, macho. La pasé un montón de veces en el canal y todo el rollo. Y ya pues como que quedó en el olvido. Ya hay campañas que no juego desde hace un montón. Estás ahora mismo como pez fuera del agua, eh. Saladino en cooperativo la perdió Viper en primer intento. Hostias, es que... Es risa, pero no es risa, ¿sabes? O sea, la IA se pone muy loquita con el tema. Y rompe el establo, te dan ganadería. Pero escúchame, ¿tomate se la sabe toda o qué? Toma. Barda de maya. Rompe el establo, me da... Oye, hay que romper el... Tírale el establo, tírale el establo. Es que rompe el establo, tío. Tírale el establo que seguramente te den... Te den cositas. No, me has dicho el tomate que da ganadería, tío. Y el cuartel, ya veremos. Voy a acercarme al cuartel y lo voy a tirar a ver qué vaina. Porque las campañas... Porque no hay ningún momento en el que te digan estas cosas en el escenario. No sé si en las pistas o algo dice algo. Yo creo que no. No. Son detallitos que tiene. En la segunda misión es la de las caravanas con Reinaldo. Gente, yo creo que sí. Es que... Un poquito de detalle, de cosita oculta. Estas cosas... Bueno, las campañas tienen muchísimo. Mirad, esto no dan nada, yo creo. Te dan las gracias, es lo que te dan. Se podían mejorar los miserables hombres de arma, coña. Espada larga. Sí, la verdad, pero... Bueno, esto se toma muy rápido. La primera misión, en verdad, es un paripé en Saladino. Es un poco para explicarte... De dónde viene y qué vaina con el personaje. Y por qué tiene poder y todo ese rollo, pero... Y a dónde va, ¿no? De dónde viene y a dónde va. Pero realmente es una misión muy... Muy sencillita. Eso y el meme de a dónde vas con ese gran ejército. Ya te usas toda la mezquita que es lo de arriba. Es decir, que esto es paseo, ¿no? Sí, por ahí. ¿Pises uno o está bien? ¿O tienes que pisar todo o qué pasa? Además, no tienes héroe ni nada que cuidar, ¿no? Nada, nada, nada. Saladino no aparece en ningún momento como héroe en esta campaña. Cosa que es curiosa, porque en otras campañas originales del Age 2 sí que aparecían ya héroes. Como, bueno, Juana de Arco. Y es que ya no me acuerdo, macho, de la estructura del Kairo. No hace falta romper el casting ni nada, porque es que además no tenemos nada para romper. No, 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 no. Con llegar a las banderitas... ¿Tienen balística o qué? Probablemente la... Bueno, no, no deberían. ¿Tienen fiel de alt? No deberían. ¿Tienen fiel de alt? ¿Tienen fiel de alt? Hay monjes y menes aquí arriba, ¿eh? Ojito. Oye, los Memeluk. Vale. En verdad, ya te digo que es sencillita. Pero no sé, miro las campañas, me han dicho, elige tú. Y yo me he puesto nostálgico. He visto las campañas y he dicho, vamos... Saladino. Porque, yo qué sé, ponernos ahora... ¿Tú has jugado Tamerlan? No. De hecho, yo no... Mira, yo... ¿Jugué a las del Conqueror todos? Los han traicionado. Pretenden invadir el Kairo. Hicimos mal en no confiar en los sarracenos. Estas tropas están a tus órdenes, pero te imploro que derrotes a esos francos traicioneros. Bueno, nos han dado cuatro ligeruchas más y un par de arietes. Nos han dado... Son... ¿Te curan o no te curan los moncas? Creo que no te curan. Bueno, igual acércate. Sí. Hombre, claro que te curan, tío. Es un detallazo. Ahora son aliados, claro. Ay, pues... Está Tamerlan también. Tamerlan es un campañón. Tamerlan es un campañón. Bueno, en realidad... El Conqueror es de pequeño y... Y luego con el HD intenté jugar alguno del HD, pero eran tan malas que dejé de jugar campañas. Es que las del HD, o sea, las que luego siguen en el juego, que vienen del HD, de la época del HD, en su momento eran como muy artificiales, como las que hace la comunidad, las que son mods, ¿sabes? Sí, eran terribles. Era andando con un montón de texto, todo, muchos creeps. Era horrible, tío. Sí, 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 era así, era tal cual. Y ahí quedan campañas que son así, ¿no? Pero, por ejemplo, Drácula, que en su momento era una campaña que era horrorosa, horrorosa. Y de hecho la gente de mi canal la tiene como meme mío de juega a Drácula HD porque es mucho más jodida, es mucho más cabrona y no sé qué y tal. Ahora está muy guay. La versión del Definitive Edition es cojonuda, está súper chula. Y la narración la han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, no sé, yo si te recomiendo algunas, ¿has jugado a los Howteville? No. Pues los Howteville, de los señores del occidente, del primer DLC del Definitive Edition, esa es buena, esa es muy buena. Bueno, cualquiera de las tres, el Zanquilargo también es muy bueno. ¿Sabes de los Sicil, no? Sí, los sicilianos, efectivamente. Ahí era donde doblaba Torrellas, si no recuerdo mal. Creo que sí, creo que sí. Y esa es muy buena, muy buena. Bueno, ¿qué? Vamos a matar cruzados. Pues esto a punto de decirte la de Tamerlan. Si yo hubiera sabido que no la habías jugado, te daba... Nos poníamos contento. Pero me digo, así que decir, si yo la última vez que juegues a Ladino, yo te digo. Hace un montón de años, ¿no? Estaría en el instituto, en el cole. Hace un montón de años, ¿no? Bueno, pues la campaña es esencialmente la misma, los mapas son exactamente iguales, ¿vale? Son exactamente iguales. Sí que es cierto que la narración, como ya habrás visto en la primera escena, la han cambiado, porque es diferente. Sí, además creo que salió solamente con Español Latal, la gente se quejó y metió en este, y eso ha provocado una de las peores cosas, que es que hay dos traducciones de texto para el español, lo cual es un puñetero caos porque cada uno le cambia el nombre a las unidades, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, que uno le llame hostigador y el otro le llame guerrillero y el otro le llame no sé qué, vamos, es horrorosa la traducción de texto. Sí, 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 eso tal cual. Bueno, hay que tumbar las torres estas, ¿no? ¿O qué pasa? Sí, sí, hay que tirarlo todo. Bueno, no sé si con tirar, sí, con tirar el centro urbano ganas. Con tirarles el centro urbano se van a la... Tío, pero traigo un montón, Killo. Cuidado ahí, ¿eh? Hay mucha pica. Voy a meter a los hombres de armas. ¡Uy, Leonardo, Leonardo, Leonardo! Sí fue a la verga, Leonardo. ¡No! ¡Pionagers! Uy, las ligeras. Lo malo de los sarracenos es que en muchos escenarios nos van a limitar bastante la cantidad de arquero a caballo y de mameluco que vamos a poder sacar. Bueno, sigues teniendo los arietes, ¿verdad? Sí, sí, los arietes también. Entonces no hay drama, porque los arietes son el tema para tirar. No, me he visto los honores y he dicho, madre de Dios, no estaban en feudal. Sí, bueno, estos francos también están en feudal. Pero es que en las campañas está la magia esa. ¿Eh? Que no tienen bill ni tienen nada, que se lo puedes tirar a golpe de unidad de cuerpo a cuerpo. Claro, claro, nada, nada, total. Y bueno, las campañas tienen la magia de que a lo mejor la civilización está en feudal y te clavan trabucos. ¿Sabes? Que eso pasa mucho en las campañas. De repente tu enemigo... La campaña tiene su propia lógica, ¿no? Sí, o sea, de repente están en feudal y te... Ya te digo, te sacan castillos o te sacan cosas así un poco extrañas, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí que es cierto que respetan mucho, por lo menos el tema de las tecnologías, que eso se agradece. Pues yo que sé, que si un enemigo está en feudal no te saque... No tenga balística o no tenga matacán, ¿no sabes? Bueno, lógico. No, pues GG, ¿no? Ya está, esta primera ya está. Ala, a mimir. Bueno, no sé si hay que hacer más cositas. Creo que no. Pero ya está bien. Es que las campañas antiguas son muy cortitas, en verdad, los escenarios, muchos de ellos. Y otros son agónicamente largos. Me dice Kuga por el chat, entendiendo el sentido de lo que diré, pero siento que las campañas son un juego y el multijugador es otro. Parten de lo mismo, pero se juegan de manera diferente. Yo creo. Se juegan de manera... Tiene una lógica totalmente distinta, está claro. Totalmente, vamos. Bueno, entonces ahora que toca. Tú creas otra. Sala. Ah, no, que toca escuchar la salida. Claro. Aquí esto es narración. Él permitió que cualquier egipcio que se opusiera a su reinado se fuera ileso de la ciudad. Saladino está decidido a ganarse a la población. En el Cairo ya construyó mezquitas, palacios, universidades y hospitales. Mis propios compatriotas, hijos de Europa, no muestran más que vileza, mientras que los sarracenos se esfuerzan por exaltar su civilización. Es una sorpresa que me arrebata el sueño. Creo que ahora, de hecho, no puedo mantener la misma sesión. Efectivamente, tengo que volver... ¡Suscríbete al canal!